Bien, ya pasaron los dos bosses que más odio de este juego. Ahora vamos contra una que es muy tramposo el boss. Lo bueno es que no saca mucho y la canción de su nivel es mi favorita. Me encanta la canción del nivel de Fireman. Y el nivel no es tan difícil tampoco. Bien, empiecen, usen el arma de Elegman y destruyan las torres que están ahí arriba si no les molestan. Ya que el ataque de Elegman va para arriba, para abajo y para derecho. Me encanta la canción de Fireman. No sé por qué muestra tanto, está buenísima. El nivel es fácil, básicamente tienen que saltar las torretas. Ahí pueden haber usado el arma de Elegman como antes, pero yo no lo sé. Su debilidad es el arma de Iceman. Aunque eso es raro para mí, porque el fuego derrite el hielo. Pero bueno, el agua apaga el fuego, así que... Sí, el hielo es fácil. Tan solo tienen que tener cuidado con esas torres de fuego que suben. Nada más. Aunque hay una parte que... No sé, acá. Sí, acá pueden subir por arriba con el ITMM creo. Pero si no van a llegar a este lugar, el foguito que está ahí abajo que tira esas cosas te lastima igual. Y no se puede pasar. Siempre intenté saltando antes y nunca se puede pasar esa parte sin salir lastimado. Igual hay mucha vida en el nivel, así que no es problema. Las bolas de fuego que vienen para arriba después caen son fáciles de esquivar. Y aparte lo más atrás es de un disparo. Aunque pueden ser molestas en algunas partes como acá. Porque puede estar así tranquilo pasando y... Ah. Jeje. Ay, sí. Pero bueno. Otro motivo para escuchar la canción de este nivel. Me encanta. Esta es la voz bien. No son como... Las bolas de fuego no son como en el Mega Man 2 que hay unos pájaros que tiran huevos y salen millones de pajaritos. Si los matas te dan vida, te dan... Eh... ¿Cómo se llama esto? Ítems que te curan la vida, pero gigantes. Estos nosotros te dan ítems normales, creo. Creo. Esta parte nunca la supe pasar. O sea, sin que me lastimen. Va muy rápido el fuego, así que usar el ítem meme que se vaya a cagar. Es más fácil, no te vas a salir golpeado. Esta también cuando le dispara. Puedes esquivarlas o dispararles. Pero tenés cuidado al dispararle que las partículas que lanzan te lastiman. Como acá. Ah, no. En algún momento desde el Splay me... Una partícula de esos misiles me lastima. Pero sí. No tengo nada más que decir de este nivel. Me encanta. La música está buenísima. Ahí está, ahí me volví la partícula. Me encanta la música. Y sí, el boss... También me gusta. El Roadmaster Fireman. Pero es muy tramposo. Acá ya se nota que... Capcom... Dejó todo de lado y ya está. Porque... Es imposible esquivar. Nunca vi un let's play de... Ni siquiera me fijé, pero... No creo que haya un video de alguien que lo haya pasado sin salir lastimado. Porque es imposible. Ahora van a ver por qué. Igual sus ataques no sacan mucho. El tema es que si venís con poca vida... Obviamente vas a morir. Porque es imposible esquivar sus ataques. Los tiran justo en un momento menos indicado. Y siempre te pegan igual. Tira millones... Ahora van a ver. Acá estamos contra Fireman. El último Roadmaster. Miren lo que es esto. El arma de Iceman es su habilidad. Pero... Él tira millones de bolas de fuego. Y encima... A veces en el piso. Abajo tuyo aparece también una llama que te saca vida. Y es imposible pasarla. Y ahí me golpeó la llama justo cuando agarraba... El item y megan se transformó en unos números raros. Entonces... Bueno... Esta fue la parte número 6. Y nos vemos ya contra el castillo del Dr. Wiley.